Debería de ir bien, debería de ir bien Twitch, voy a estar echando un ojo a los FPS, pero vaya, ya estuve mirando en la grabación y tal, y el otro día falló básicamente por eso, Twitch, o me iba mal a mí la línea o iba mal el programa, pero vaya, que no, por suerte, no quedó mal, digamos, Shadow of the Colossus. Así que nada, volvemos con nuestro Ransangreville, vamos a purificar. Para aquellos que no sepáis de lo que hablo, lo que estamos haciendo en esta serie, básicamente tenemos un personaje que estamos roleando, que básicamente es un Sangreville y está enamorado o obsesionado con Annalise. Nuestro personaje es Queensman, es un hombre de la reina y es todo un caballero, así que solo puedo utilizar objetos relacionados con los Sangrevilles y odia a todo aquel que odie a los Sangrevilles. Ok, no recuerdo muy bien dónde nos quedamos, creo que acabamos matando a la bestia, siguiente de sangre no, pero creo que tenemos que ir de hecho a viejo Yarnam, porque queríamos abrir aquella puerta, así que es lo que vamos a hacer. Camposanto de Odedón, distrito de la Catedral, distrito de la Catedral. No sé si habéis estado un poco al tanto últimamente estos días, que han estado saliendo bastantes, bueno, estos días, hace semanas, ya meses, de los vídeos del contenido eliminado de Bloodborne. Obviamente ya sé que todos habéis visto el de los jefes, porque hablamos de ello, de los jefes eliminados, pero han salido cositas más interesantes. Una de ellas también hace poco, hace poco salió en un vídeo de Lance, no recuerdo exactamente el apellido, pero vaya, igual intentaré ponerlo en YouTube, en la descripción del vídeo. Si a alguien ahora le viene a la cabeza y lo encuentra, que lo ponga en el chat. Pero es un vídeo en el que explora un poquito la... La... voy a bajarle la voz a la tele que me estoy quedando solo. La clínica de Josefka, pero una versión como no utilizada en el juego, en el juego, digamos... Bueno, en el juego, en el final. Sino que es una versión incompleta y tal, y hay un NPC curioso que no se utilizó. Es interesante, la verdad, si no lo habéis visto, lo recomiendo bastante. Y vamos a volver a cogerle dilo a Bloodborne, porque me encantan los visuales de Bloodborne, pero... Tiene su timing, tiene su timing, ok. Vale. Siempre balas, siempre balas a tope. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues bien, nuestro querido compañero Sangreville... Nuestro querido Quinsman necesita acceder a la catedral. Así que... La forma más rápida, bueno, la forma más rápida en realidad sería abrir la puerta. Pero esa puerta requiere del... El emblema de... Viejo cazador, vamos, y no recuerdo qué era. Pero vaya, es algo que no... No creo que le haga mucha gracia conseguir a este personaje. Más que nada porque está relacionado con la caza en todo su esplendor. Ya sabéis que nuestro Quinsman se niega. Hace conocer que es un cazador, aunque en el fondo no deja de serlo, pero bueno. Sabéis que le encanta purificar matriazos. ¡Purificar! Y de hecho, en Viejo Yarnam vamos a tener que purificar a bastantes bestias. Podríamos coger el camino fácil, huir de todas y pasar de... De Viejo Yarnam, pero... No va a ser así. No va a ser nuestro caso. Viejo Yarnam va a ser purificado. Va a ser purificado. Ok. Veo que la gripe se ha expandido. No he sido solo yo. Me sentía ya viejo. O sea, he empezado a coger enfermedades en enero y en febrero. Pero ahora estoy viendo que la gente de mi alrededor... Un compañero de trabajo, la novia de un compañero de trabajo y gente del chat está siendo afectada por los virus. Bien, bien. Bien, haced vuestro trabajo. Poca broma, pero es que enlacé como dos enfermedades. Además, una gripe súper jodida. Luego una infección súper chunga. Y fue en plan, a ver, me estoy muriendo ya. ¿Qué me pasa? Es mi fin. Ya se acaba mi vida. Ay, Yarnam, Yarnam. Antes de llegar a viejo Yarnam, vamos a tener un encuentro. Acabo de ser consciente. Vamos a tener un encuentro. Un encuentro no agradable para nuestro personaje. Y de hecho, vamos a acabar con un personaje. La verdad. Me cago en los malitos perros. No debería de estar malgastando balas con ellos. Adrián es médico. Vive de un curar enfermo. Yo creo que le sentará mejor que se enferméis. Más trabajo. Solo te estás volviendo hueco. Fantástico. Alfred, efectivamente. Alfred. Alfred es un personaje... Al que no le tengo mucho cariño. Pero vaya. Vamos a hablar con él. Y en función de lo que nos diga... Me parece que nuestro querido Quinsman no se lo va a tomar muy bien. Buenas, Cholito. Esas vestimentas. Esa estatua. Alguien rezando en este altar. Yo lo siento, pero... No se merece más que... El desprecio de Anariz. Maldito... Cazador de sangre viles. Recuerdo a Logarius. Recuerdo a Ejecutores. Ok. En toda la cabeza. Pelea como un hombre. Como lo que no eres. Wow. Esa escopeta hace dañito, eh. Colega. Madre de amor hermoso. Me parece que vamos a estar aquí esta mañana. Maldito Alfred de las narices. No, no sabía que tenía viles de sangre. Maldito Alfred. Ok. Al final tendremos que utilizar... Con esta arma. Bien, bien. ¿Utilizas el martillo cutre? Me gusta el martillo. Sí, Alfred se come bastante bien los parris. Es un personaje bastante sencillo de matar a parris. Porque tiene un moveset súper predecible. El martillo es lo que tiene. También es peligroso. Yo creo que nos puede matar de un toque. No quiero probarlo, la verdad. Wow. Me cago en... Iba a decir tu sangre. Y de hecho... Sería justo. Porque somos un sangre vil. No transformes tu arma. Ahora, esto me gusta más. Me está dejando sin espacio. Ahí estamos. Bueno, Alfred. ¿Qué te cuentas? ¿Disfrutas matando sangre viles? ¿Disfrutas haciendo... ¿Disfrutas sufriendo en tus carnes lo que le hiciste a mi reina y a sus camaradas? Ahora no es tan fuerte. Vas a saborear la sangre sangre vil en tu boca. Uy, le he visto venir demasiado. Una centésima más tarde y le habré hecho el parri. Tengo que hacerlo ahora. Si no me va a acorralar. Una. Ahí estamos. Vamos a pasar de él un momento. Por tener algún... Un poco más de espacio. Bueno, Alfred. Se acabó lo que se daba. Saludos a Logarius. ¡Jamás! Descansa el peperoni. ¡Papel ígneo! Además no vamos a utilizar el papel ígneo. No purificaremos jamás con fuego. ¡Maldita estatua! ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí para... Monedas. Monedas de Kainhurst. Ok. Bueno. Una cosa menos. Una cosa menos. Algo sobre... Miyazaki. Se me ha pasado en el chat. Pero bueno. He leído lo que comentaba. Lo que me he perdido el nombre de quien lo decía. Me ha parecido leer que alguien decía que... Si me da la sensación de que Miyazaki está hablando, intentando hacer crítica social en sus juegos. O digamos, meter un mensaje de crítica social. Hablando de los huecos, de la humanidad y tal. Y realmente sí. O sea, de hecho yo es algo que siempre... Creo que a veces he dicho. O sea que... No deja de ser un reflejo. Muchos de los personajes de Demon's Souls. Por ejemplo, el hecho de que... La fe y la inteligencia... Bueno, la magia y los milagros en Demon's Souls son lo mismo, ¿no? O sea, ya intenta dar algún tipo de mensaje. O el anciano. Vamos, eso yo creo que está más que claro. Obviamente. Está más que claro. Ya. Hasta qué punto es un mensaje directo o no, ya no me meto. Pero está claro que hay un mínimo de crítica o de reflejo de la sociedad. Es lo interesante también, ¿no? De los juegos un poco refijar el mundo real. Es decir, sí, uno juega para evadirse, para olvidar sus problemas. Pero a veces también está bien que nos recuerden algunas cositas. En los videojuegos. Y sobre todo en tono un poquito más... Digamos que la píldora es más fácil de tragar, ¿no? Si ves esas cosas en los videojuegos que sí te las dicen en la vida real. A veces. Hombre, Yami, buenas tardes. ¿Te dignas a pasar aparcado en Monster Hunter? Ya pensé que ni habría stream. Madre mía, qué poca fe. Por favor. Por favor, haced algo con este hombre. Pero vaya. Es algo que creo que es... No sé si es obvio. Porque tampoco... A veces cuesta un poco leer entre líneas. Pero creo que está claro que hay cierto mensaje. Ok. No tenemos nada de balas. Así que nuestro compañero Sangreville se va a ir a recargar. A recargar. Ok. Y si mi vicio en Dark Souls 2 son las piedras... En Bloodborne van a ser las balas. Las balas y los viales. Aunque los viales me parece que van a ocupar un puesto secundario en esta... En esta round. Con Alfred muerto la verdad es que no hemos tenido la oportunidad de hablar. Pero es que realmente un Sangreville que coge, se encuentra a la maldita estatua del ejecutor con el sombreraco este del cono de tráfico. El sender de esos ejecutores que eliminaron a los guardias y a Annalise. Vamos. O sea, yo veo eso. Yo como Sangreville no me lo pienso. O sea, encima con el backstab a huevo. O sea, es llegar y meterle el bastón por el culo. No hay más. Ok. Bueno, viejo Yharnam va a cumplir dos fines. El primero, necesitamos purificar. Porque a fin de cuentas parece que seamos la Inquisición de Yharnam. Y el segundo, necesitamos dar un pequeño rodeo para abrir las puertas de la catedral. Ah, el olor de las bestias quemando. En realidad, los Sangreville y las bestias tienen algo en común. Y es que ambos son, o trascienden en parte a la naturaleza humana. Así que igual, tampoco es que disfrutemos purificando bestias. Disfruto más purificando cuervos. Pero bueno, ya sabéis, todo lo que se interponga entre un Quinsman y su reina debe ser eliminado. Ipsofanto. Ipsofanto. Ven para acá. No quiero despertar. A ver si podemos echarle un vistazo por la espalda. Quiero verle la cara. Y de paso hacerle un buen backstab. Si podemos. No se debe. Ok. Claro, voy aquí sucia bestia. La verdad es que me está gustando Undertale. Ya me esperaba que me gustara. Tengo emociones enfrentadas en el sentido de que me encantaría matar a peña. Porque cuando juego en un RPG, hay algo que los RPGs me transmiten. Y es la necesidad de llenar barras. O sea, creo que es algo que está muy bien explicado en uno de los vídeos de Extra Credit. Que habla un poquito sobre la diferencia entre los RPG y los JRPG. Y hablan un poquito de lo que tienen en común. Y es que ambos tienen en común la necesidad de llenar barras, ¿no? De llenar barras para subir nivel, para subir vida, para subir atributos. Y lo que me pasa en Undertale es que no puedo. Es todo lo contrario. Porque la única forma de llenar mi barra de experiencia o de conseguir cosas o de sentirme realizado es matando. Y no me siento bien matando. Es el anti-RPG en ese sentido. Es decir, en secreto espero que en un futuro encuentre enemigos que quiera matar. Aunque luego me arrepiente. Más que nada porque... Si no me sentiré mal. O sea, parece que esté en un... Digamos, en un social simulator. En un simulador social. Más que en un RPG. Que no me desagrada. En que cualquiera podría decirle, bueno, pues mata. Pero es que no, no me siento bien matando. O sea, ningún enemigo me ha dado razones para matarle. Bueno, quitando las cucarachas esas. ¿Quién osa decirle a un Sangrevil lo que tiene que hacer? Tus bestias se van a ir a pastar. Como tú. Yura es nuestro siguiente objetivo. Yura, un personaje que me gusta mucho, de hecho. Me encanta Yura. Va a morder el polvo. Solo por el hecho de haberle dicho a este tipo lo que tiene que hacer. Ya veis, ni siquiera... Ni siquiera nos ha disparado aún. Nos va a disparar. Así que ya directamente con eso se va a gastar mi enemistad. Pero va a pillar. Va a pillar. Y ya os digo que de la peor forma posible. Si podemos tirarle del tejado, mejor. Y de un... Eh... Mister Alves. Quitas sucias bestias. ¡Dad la cara! Aparte, hay una maita... Antorcha solo para que vengáis a por mí. Purificación. Eje, era un poco de flipers. Cinco balazos y Yura cae. Literal. Quiero ahorrar un poco de balas. Porque se me ha ido un poco la pinza. Vamos a utilizar... Wow, ese combo. Qué chulo. Creo que es mejor que se utilice las balas como enemigos que... Que lo requieren. Es un sitio impuro. En fin de cuentas, tampoco es que la sangre vil sea muy pura, pero... Ya sabéis que... Los sangreviles no piensan que sean impuros. De hecho, imagino que pensarán que son superiores a los humanos, así que... ¡Sangre! Cierto, cierto. Gracias por recordármelo. Por favor. ¿Cómo había podido olvidarlo? Sí. Voy a deshaciar mi... Mi... Mi sed de sangre. Vale, odio este... Esta secuencia. Que no soy un maldito cazador. Que te calles. Un sangre vil. Colega. ¿Dónde ves que sea un cazador? Que tuviera una medallita que lo pusiera. Callar. Bastar tus malditas bestias. Y tú... Largo de aquí. Saca lo peor de mí este personaje. O sea, saca... Mi vena más sanguinaria. Opa. Largo. Largo. Ok. Me encanta cómo transforma el arma. Es como... Super casual en plan. Ok. Debería coger el atajo... Hagamos la secuencia entera. Ok. Yura acaba de ganarse mi amistad. Espando una metra de ahora desde lo lejos. ¿Qué clase de caballero haría eso? Ya os lo digo ya. Ninguna. En realidad en muchos juegos no tenemos razones para matar a nadie. Lo hacemos... Así porque no nos han hecho pensar. Como apreciar en Dark Souls. Es cierto. Pero... Si en un RPG... Haces que un limo... O que cualquier enemigo que me encuentre... Me dan ganas de no matarle... Es contraproducente. Para el juego. Entiendo. Entiendo lo que voy a decir. Y es... Para este tipo de juegos. Y para Undertale o para Priscila. En el caso de Dark Souls. Es... Está muy bien. Porque es una forma de... También de... Crear inversión. Pero si todos los enemigos fueran así. No sería divertido. Porque no querría matar a nadie. ¿Qué conflicto habría? Entiendo que más adelante el juego cambiará. Y habrá un conflicto. Pero ahora mismo el conflicto no es ninguno. Es... Me quiero ir. Y ya está. O sea... Y obviamente tengo que pedir perdón a la gente. Para que... Dejen de... No. No. Dijimos que esto no. Cuatro es de sangre acre. Es sangre. No deja de ser sangre. Voy a utilizarlo. Pero vaya. Eh... Lo he dicho. Hablaré más de Undertale. Cuando... Sepa más de Undertale. Creo que es... Es... Es mejor que hable de los juegos. Cuando haya jugado a ellos. Más en profundidad. No tiene sentido que opine de algo que no... Que no conozco. No me gusta hablar de algo que no conozco. Ok. Conozco poco. Ok. El monóculo. Una herramienta... De caballero. Me cago en la leche. ¡Me cago en la leche! Todo por el maldita Antetorcha. Blood por la primera persona. No... Puedo esperar a ver el mod. Se convertía en un FPS. ¿Qué sé? Madito Jura. Sigue. Sigue disparándome desde lo alto de tu maldita casa. Tu maldita... Cabaña. ¡Purificación de cuervos! Perdón, perdón, perdón. Vamos. Guijarros. Tampoco quisimos utilizar guijarros, ¿verdad? Demasiado inmoral utilizar piedras para atacar enemigos. Papi digno. Malditas estes. No es que haga demasiado daño tampoco en modo... ¡Dios! En modo látigo. Es decir, no es que haya mucho beneficio más que la distancia. Prefiero bastante más en modo bastón. Tú igual te mereces un parry. Mister A. Me encanta el brillo de los ojos que se puede ver por un instante, ¿eh? Los ojos rojos del bicho. ¡Guau! Odio a estos enemigos. Vamos a pasar de... ¡Eh, envenenado! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah, por la sangre. Antídotos. Tampoco es muy de caballeros mantener el veneno en la sangre. En la sangre tiene que ser pura. Excusa magnífica para poder utilizar mis antídotos. Ok. A ver cómo nos la montamos aquí sin proyectiles. ¡Guau! No contaba con... Ese tío. Va a correr. Empieza la purificación. Me voy a oír música clásica en este vídeo, por favor. Vale, eso ha sido prácticamente todo. Ven para acá. Tengo que utilizar más sangre... Balas de sangre. Fin de cuentas, de eso trata... Nuestro build. Que no se me olvide, que alguien me recuerde que cada vez que suba de nivel... Suba un nivel a... Pureza, pureza de sangre. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Ok, uno... Y el otro. Ven para acá. Vale, ahora tenemos al colega. Ahí está, el amigo. El compañero de Jura. Este tipo no suele ser un problema. Y más si conseguimos... Sacarle de esa zona. Es fácil. La que viene por aquí ya el tipo no hace más que dar por saco. Pero tenemos asuntos pendientes aquí arriba. Y vamos a arreglarlos. Mira, como hace el moonwalk hacia atrás. Ok. Colega. Dejad de mametallearme, por favor. Tengo una misión que cumplir. Y si no estás dispuesto a ayudarme... Creo que estarás mejor muerto. No me cuenten historias. No me cuenten historias. Fuego. No me cuenten historias. De verdad. ¿Otilizas fuego contra mí? ¿De verdad? ¿Osas utilizar fuego? desgraciado vamos mal de balas ahí te tengo no más por favor no me tires maldito duelo intenso en el tejado viejo eso ha sido como no ha sido un parry eso wow me encantan las animaciones de este hombre son super curradas dos, tres no uy, ahí estamos me la ha puesto a huevo no al final el tirante del tejado va a ser la mejor opción va a ser que sí maldito chura no es tan sencillo como parece ahora ahora es el momento no, el tipo no nos da guerra tenemos dos balas como odio tu spam fuera uy, no ese saltito me ha destrozado yo creo que te coloques en una buena posición para mí ahí estás bien ok, sin balas que lo loco no no puedo ni siquiera utilizar mis malditas balas de sangre porque este tipo me las va o sea, me voy a morir no maldita sucia rata si alguien entra de streaming dirá ¿qué le hace a chura? ¿por qué lo llama rata? muchas gracias Entek ok la cosa se complica ay que tenemos muy poca vida bueno, vamos a pegarnos el sprint definitivo tendría que haber abierto el atajo pero bueno supongo que podemos hacerlo a mano digamos corriendo a la vieja usanza ¿por qué? ¿por qué insulta y llora? pobrecillo en realidad no tiene la culpa de nada de problema ok, ok mogosangrevil activado nada, nada no tiene la culpa de nada acaba de fastidiar mi bonita travesía no me he esperado eso y merece la muerte no, no hay más no hay más no hay más no hay más esta vez voy a ser yo el que tenga el gatillo rápido vamos wow como venía la bestia por ahí si, ya podéis empezar a subir escaleras tenéis un largo camino encima suben a la velocidad del sonido y así yo hubiera que apoyar la rebelión sangrevil nada de eso la rebelión sangrevil fue en todo caso potenciada por esta traición alta traición ¿cómo van las bestias? te meten colega yo también tengo el gatillo rápido ok si me hubiera matado al menos con sus manos me habría planteado tener otro combate justo con él ha sido la técnica de light ¿qué le pasa a esta esta maldita bestia se queda aquí detrás creo que voy a atravesarla uff esto es malo ¿puedo saber? si pensad que me hubiera quedado atrapado entre la escalera y él ok queda tu compañero tu compañero no podemos hacerle guarradas así que vamos a tener que jaja aparecer arriba no hay problema en realidad pero primero vamos a atraer a este tipo hay una forma súper sencilla de matar a este hombre y es hacerle bajar aquí no tiene más a la que baje le pegas cuatro leches se va es un poco extraño su patrón de conducta ¿pero quieres venir? a hacer el moonwalk se va y se fue madre de dios me está dando hasta pereza matarte no quiero ir a